El río Gilbet y Breakfast está situado a solo 200 metros de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, y ofrece alojamientos privados y compartidos, así como conexión wifi gratuita y zonas de estar compartidas. Además, se encuentra a 100 metros de la estación de metros Ikeina Campos. Todas las habitaciones privadas y compartidas del río Gilbet presentan una decoración sencilla, pero moderna y están equipadas con aire acondicionado. También incluyen las toallas y la ropa de cama. Las habitaciones dobles privadas tienen además una televisión de pantalla plana. Por las mañanas se sirve un desayuno buffet en la sala de desayunos, que incluye una variedad de frutas frescas, panes, embutidos y bebidas frías y calientes. El establecimiento cuenta con una una zona de barbacoa, un bar y un solar y un. También ofrece dos ordenadores portátiles en la recepción. El río Gilbet y Breakfast se encuentra a 5 kilómetros del Cristo Redentor y el Corcovado, a 10 kilómetros del centro de la ciudad, a 12 kilómetros del Estadio Maracana y a 10 kilómetros del aeropuerto Santos Dumont. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.